Buenos días, Héctor Quiroga con el tip del día. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué debemos hacer cuando la policía viene a la casa, qué derechos tiene la policía y qué derechos tenemos nosotros. La policía puede entrar si tienen una orden de arresto o tienen una orden de búsqueda, que es una search warrant o una arrest warrant en inglés. Estas órdenes tú tienes el derecho de pedirlas y usualmente es bueno decirle a la policía que no la deje ver debajo de la puerta. Ahora, si tú abres la puerta y la policía te dice podemos entrar, tú con la sola indicación de que sí, con el solo de darles la forma con las manos, ellos tienen el derecho a entrar. Entonces es muy importante que no abras la puerta y que les dejes a ellos ver o pedir que tú estás pidiendo las órdenes para poderla revisar. Una vez más, es muy importante recalcar que la policía puede mentir. La policía te puede decir a ti que están buscando a un familiar o que hubo un accidente o algún tipo de cosas simplemente para hacerte abrir la puerta y después poder entrar a la casa y buscar de pronto a un familiar. Entonces, una vez más, no abran la puerta y si la abren, pues es importante de todas formas pedir una orden claramente de que autorice a la policía en entrar a la casa o de pedir una orden de arresto si la tienen presente. Si estos documentos no existen, la policía no tiene el derecho de entrar a la casa a no ser que tú los invites. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Una vez más, por favor, comparte este video y nos vemos la próxima vez. Hasta la próxima.